Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió pelas azules cienzan... Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de Río Cuatro Agro. Hoy vamos a hacerles conocer el estado de los cultivos en nuestra zona desde la palabra del jefe del INTA Río Cuarto. Parece que podemos tener una muy buena cosecha en este comienzo del 2014. Por otra parte, la palabra del presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto sobre la mirada de la dirigencia gremial en la realidad agropecuaria. Por último, un monturero histórico en el establecimiento Los Pimientos del señor Guillermo Gómez Rueda, criador de caballos criollos. Si bien el mes de enero nos preocupó por la falta de lluvias, febrero nos ha regalado lo necesario para pensar en la posibilidad de una buena cosecha. Sobre el estado de los cultivos, hablamos con el jefe del INTA Río Cuarto, ingeniero agrónomo José Marcelino. Afortunadamente, después de dos o tres años muy complicados para la región, lo que es la parte central de Córdoba, tenemos que hacer exclusión de eso a los dos departamentos del sur que vienen arrastrando un problema de sequía que no se ha recuperado y las lluvias de los últimos días han sido escasas. El resto creo que estamos en vísperas de una muy buena cosecha, si tenemos condiciones para poder recolectar toda la producción que se nos avecina. Como siempre, tenemos una previsión nosotros para una planificación, para una estimación de maíz, por ejemplo, que es el cultivo más sensible a la nutrición y creo que con la lluvia que tenemos nos hemos quedado cortos en la nutrición en función de que uno no la esperaba a esta oferta hídrica. O sea que si hubiéramos tenido una previsión mayor en cuanto a los pronósticos, seguramente el productor hubiera podido hacer en los maíces tardíos una refertilización mayor, con lo cual los rindes hubieran sido más altos de los que van a ser. Creo que vamos a estar de todos modos por encima de la media normal y probablemente en la región de Río Cuarto quizás un récord de los últimos 10 o 15 años. Hablando de rindes aproximados por cultivo, ¿podemos decir, por ejemplo, que cuánto se puede llegar a obtener de maíz, cuánto en soja? Es complicado según la región, pero yo creo que el departamento Río Cuarto va a estar por encima de los 70 quintales en maíz y si uno lo puede estar calculando en este momento, si bien de acá cosecha falta muchísimo porque tenemos maíces que están en plena formación de grano, de todos modos ya por falta de agua no va a ser. Pensemos que también algún meteoro tiene efecto muy regional, o sea que tampoco va a incidir enormemente en el promedio del departamento. y yo creo que de persistir las condiciones climáticas actuales con temperaturas frescas, nocturnas, que pueden estar afectando un poquitito el rinde de soja, sobre todo tamaño final de grano, pero son muy buenas para maíz y yo creo que el maíz va a ser el cultivo más beneficiado en esta campaña. Yo haría una recomendación de quienes tengan maíces en estadios todavía de los más atrasados, con estadios reproductivos que no han llegado a manera fisiológica, una recorrida permanente de lotes como para que si hiciera falta algún control de hongo, básicamente roya o tizón lo pudieran estar haciendo, son tratamientos aéreos de muy buen resultado por el tipo de mojado de planta que tiene una aplicación que se llega a mojar bien la planta, incluso las hojas inferiores, las que están próximas a espigas, que tienen una gran influencia en el llenado, en la fase final del llenado de grano, bueno, como para poder contribuir a un volumen de cosecha importante. Yo creo que este sería lo que nos queda en maíz como para lograr un rendimiento, y yo dije 70 quintales, que me parece que va a ser bastante por encima de eso, porque va a haber lotes que van a superar, me parece que ampliamente, los 100 quintales. Ingeniero, pasamos al maní, sabemos que se atrasa justamente porque la lluvia llegó en febrero, y por lo tanto se atrasa también el arrancado, ¿qué va a pasar con las primeras heladas que puede haber en 2014? Sí, la condición hídrica, normalmente cuando tenemos humedad, la helada se atrasa, ¿cierto? Es decir, no creo que tengamos, esperemos, si bien estas noches son frescas, pero me parece que la tendencia es a mantenerse, y arrancamos con un mes de atraso en todos los cultivos, en la fecha de siembra, tanto en maíz como en soja y maní, o sea que eso se va a arrastrar indudablemente para el arrancado. Esperemos que la condición nos genere, o estar muy atentos al momento del arrancado, a las predicciones de helada, ¿cierto? Sabemos que el momento más crítico para un maní es, si tenemos una predicción de helada, es mantenerlo bajo tierra y no arrancado, porque el efecto mayor es si uno arranca y tenemos la helada esa noche, ¿no? O la noche siguiente, tenemos dos o tres días críticos, que pasado ese momento, luego ya no es gran problema, pero sí estar muy atentos y no perder la producción, porque el maní sabemos que en este momento, con la cantidad de lluvia que hemos tenido, también tenemos una carga de patógeno muy importante, y si bien el productor está haciendo los controles de básicamente la viruela, que es la enfermedad clásica desde el momento, estar muy atentos porque están apareciendo manchoneos por enfermedades de hongos de suelo, que bueno, también eso a veces, en algunos casos hace anticipar la arrancada, porque la pérdida luego va a ser mayor, y bueno, eso se da justamente por lo que usted decía, a comienzo para el caso del maíz, por los micro relieves nuestros, los manchones que quedan inundados, ese anegamiento temporario genera en el caso de maíz, o de todos los cultivos, cierto, cuando la raíz no tiene respiración por falta de porosidad, aparece la muerte de planta, pudrición de raíces, no absorción, y bueno, eso genera pérdidas, que en el caso de maní quizás sea el cultivo que más lo sufre, porque la planta y la producción están bajo tierra. No se vayan después de la pausa, continuamos compartiendo con ustedes la realidad de la gente de campo en el interior del país. La dirigencia agropecuaria está permanentemente monitoreando cuál es la reacción de los productores del interior ante medidas del gobierno nacional, también del gobierno provincial, para conocer detalles de cómo está la situación a esta fecha de 2014, entrevistamos al presidente de la sociedad rural, médico veterinario Eduardo Vágnis. Realmente lo que nosotros decimos es que ya hay sobradas muestras de que se hacen los controles necesarios, debido a que nosotros vendemos lo que producimos de acuerdo a lo que se nos exigen, y bueno, recargar todavía más los controles, yo creo que es una cosa que no cabe, porque evidentemente que hace mucho tiempo que nosotros ya venimos siendo controlados, hacemos todos nuestros aportes como debemos hacer, vendemos nuestra mercadería como lo debemos hacer, así que eso nos parece que está un poco de más. Bueno, y respecto de este tipo de controles, los productores están pensando en tener de alguna manera como una cuenta bancaria en los granos sin vender, pensando que hay tantas diferencias de dólar, de suba, de baja, ¿cuál es la única caja segura que puede tener el productor? Claro, evidentemente aquel productor que puede retener su mercadería, porque hay algunos que ni siquiera la pueden retener, ustedes saben que hemos tenido estos últimos 4 o 5 años en nuestra zona, al menos, problemas climáticos importantes, pero aquel productor que puede de cierta forma retener algo de grano que ha producido, lo hace como, lo tiene como una moneda de cambio, usted sabe que nosotros los productos que compramos están a precio dólar y es imposible hoy vender nuestra mercadería, quedarnos en pesos y esperar las devaluaciones, que 2x3 vienen acá y nos quedamos sin nada, entonces el productor tiene su mercadería como una mercadería de cambio para afrontar la cosecha, la nueva cosecha, ustedes saben que la cosecha es una vez al año, entonces durante todo el año el productor tiene que atender sus necesidades financieras y lógicamente afrontar después los gastos de la nueva cosecha, de tal forma que eso lo tiene, aquel que puede, vuelvo a repetir, lo tiene como una moneda de cambio y nada más. ¿Cuáles son los planes de trabajo de la dirigencia agropecuaria de nuestra zona? Pensando también en que ya se están reuniendo varias veces desde el año pasado, por ejemplo, por el tema conservación de suelos, la posibilidad de trabajar en la mesa de buenas prácticas agrícolas. Sí, desde nuestra entidad estamos trabajando en la mesa de buenas prácticas agrícolas y justamente el año pasado, por una inquietud de la sociedad rural de Adelia María, que nosotros compartimos, por supuesto, nos hemos puesto a trabajar en lo que hace a la conservación de suelos, fundamentalmente por lo que hemos visto este último año, o sea, en el 2013, de la fuerte voladura de campos que ha habido, cosa que nos hizo o nos obligó a reflexionar sobre este tema y justamente en un trabajo conjunto de una mesa que se constituyó de buenas prácticas, que fue integrada por la Cámara del Maní, por los ingenieros agronos, por el INTA, por la universidad, por las sociedades rurales, entre otros, hemos tratado de analizar este tema y tratar de encontrar alguna respuesta por parte del gobierno provincial y justamente hablando de esto, la semana pasada estuvimos reunidos con el Ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, donde le hemos presentado un anteproyecto de lo que nosotros consideramos de las cosas que se deberían tener en cuenta para evitar justamente estas voladuras y vamos a ver en el transcurso del tiempo a ver la respuesta del Ministerio para tratar de encontrar soluciones a estos temas. ¿Qué soluciones técnicas existen? Y también debemos concientizar a los dueños de los campos para que esas soluciones técnicas que existen la hagan viable y la apliquen para evitar justamente estos problemas que hemos vivido por los grandes vientos del año pasado. Por último, doctor Bagnis, la realidad de los productores ganaderos o agrícolas o agrícolas ganaderos de nuestra zona se ha visto movilizada por un pequeño cambio en el precio, un aumento que se esperaba hacía varios años, ¿cómo ven la situación en este momento? Bueno, como bien dice, hubo una devaluación que produjo el gobierno y evidentemente que los precios agrícolas, evidentemente que siguen al precio del dólar, no así los precios ganaderos, pero también hubo un aumento en los precios de la ganadería, pero eso se debe fundamentalmente, en ganadería fundamentalmente los aumentos se deben a una cuestión de oferta y demanda que ha bajado un poco la oferta del gordo y por eso y por ende han subido un poco los precios. Han acompañado también algunas lluvias persistentes en la provincia de Buenos Aires, pero sí, la suba se ha concretado, pero eso se esperaba de hace un tiempo porque evidentemente que la ganadería hace varios años que está en el mismo precio y bueno, todos los costos de producción han subido por la persistente inflación que tenemos año tras año, así que los precios se han acomodado un poco de la ganadería, pero si nosotros tomamos a valor constante de hace 4 o 5 años atrás el valor de la hacienda, todavía el valor de la hacienda, considerando el promedio de estos últimos años, está por debajo de lo que debería valer. Pero vuelvo a repetir, eso se produce justamente por oferta y demanda porque el precio de la ganadería, como no hay exportaciones, las exportaciones están en un orden de un 5, un 6% actualmente, el precio de la ganadería se mueve justamente porque la demanda así lo paga, no hay otra cosa porque justamente la exportación está cerrada. Luego de esta última pausa les pedimos que continúen con nosotros, vamos a conocer un monturero histórico en un establecimiento de caballos criollos. En esta última parte del programa queremos darnos un lujo, compartir nuestra visita, la visita del equipo de trabajo al establecimiento Los Pimientos, donde la escuadra de caballos criollos se desarrolla. Un monturero histórico. ¡A la vuelta! ¡A patear los hombres! ¡A no aflojar, eh! Bueno, este es el monturero de acá de Los Pimientos, acá la montura que más se usa son bastos, también usamos algunos lomillos, y por el otro lado tenemos las monturas inglesas con las que se juega al polo. Hay distintos tipos de espuelas, siempre tratando de cuidar, de no lesionar los caballos, pero hay muchas espuelas, entonces, estos son todas herramientas de trabajo, se usan todos los días. Ya les comenté hace un rato, cuando salíamos a juntar vacas, salíamos entre ocho y diez personas, entonces hay que ensillar todo, poner freno, poner bozal, porque en el campo siempre los bozales hacen falta, aunque ahora la moda por ahí es que monten sin bozal, pero se corta una rienda, uno usa el cabresto del bozal y siempre sirve para algo, se manca un caballo, hay que dejar uno, hay que traer otro, entonces son todas herramientas útiles de trabajo. El poncho es otra cosa muy útil, que yo siempre llevo alguna abajo de la montura, por si nos toca un aguacero o alguna cosa, este es un ponchito de vicuña, que también era de mi papá, y acá lo tengo yo ahora para el uso de todos los días bajo los pellones. Adentro Quería aprovechar el momento y la visita de usted para hacer una pequeña mención al año 2013, donde he tenido tres acontecimientos, es decir, más que acontecimientos, son tres fallecimientos, y me han marcado un año que para mí ha sido muy importante. En primer lugar fallece mi padrino, hermano de mi mamá, quien cuando heredan este campo, mi mamá y él, me regalan la mitad que a él le tocaba a mí por ser su ahijado. En segundo lugar fallece don Chacho Barroso, que estuvo 28 años como capataz de este campo, cuando él decide retirarse viene, me dice don Guillermo, acá tiene las llaves del campo, no, le digo don Chacho, las llaves del campo, úselas usted, él ya estaba jubilado todo el tiempo que quiera y use el campo como si siguiera trabajando acá. Tal es así que siguió viniendo y bueno, yo tomé mate con él la semana antes de su fallecimiento. Y el tercer acontecimiento es el fallecimiento de mi papá el 5 de diciembre, después de una enfermedad muy larga, estuvo 4 o 5 meses, pero bueno, quería aprovechar la oportunidad de ustedes para rendirles este pequeño homenaje a ellos tres. Adentro A la vuelta entera Bailan las lindas Otra vuelta y ser Zapatean los santiagueños Y ya con el año en pleno comenzando también las clases, sobre todo en escuelas rurales, queremos enviar un saludo muy grande a aquellos docentes, a aquellos trabajadores que están acompañando a los chicos de campo que día tras día se trasladan a veces muchos kilómetros para poder formarse y ser gente de bien en el futuro. Les decimos hasta la próxima edición de Río 4 Agro. Muchísimas gracias por estar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Amén.